cifras de crack para gaby señores el jugador de fútbol club barcelona en los próximos días ya prácticamente está cerca su renovación los números aquí de su contrato estarían al nivel de anzo y al nivel de pedri vale para mí es un espectacular jugadorazo gaby la renovación de gaby es una de las prioridades del fútbol club barcelona vale este su vínculo termina contrato en el 2023 ambas partes desean continuar y a mí me contenta mucho el barça tiene un problema obviamente también financiero por eso ha estado un poco tarde su renovación pero bueno creo que están llegando a un acuerdo según el periodista gira romero el presentador de gigante en su cuenta de de la plataforma morada de twitch un espectacular periodista dijo que a conocer que la renovación de jugar español podría cerrarse en los próximos días vale tendría el mismo nivel salarial de pedri y anzo fati también por ahí la cláusula de mil millones estaría en juego y el balsa situará gaby en el escalón salarial de similar al de pedrías o en la renovación que está para cerrarse en los próximos días escribió también así en su cuenta oficial de twitter de twitter vale esto situará al mediocampista 17 años con un sueldo aproximado anual de unos 35 millones de euros que alcanzaron sus dos compañeros ya mencionados tras llegar a un acuerdo por sus renovaciones y es que gaby es un futuro espectacular pero también es presente un jugador que gusta mucho xavi un jugador que tiene huevos tiene carácter pero también tiene calidad ya internacional con españa de verdad haciendo el jugador que ha roto este récord espectacular guau más joven goleador de la roja de la furia de verdad espectacular tenía su contrato 2023 y bueno señores está varias meses de negociaciones 50 millones y quería andar por ahí desde la premier clubes interesados nada él le comunicó a sus representantes sólo quiero jugar en el barcelona otra joya una fórmula a repetir señores tras los acuerdos con anzu con pedri y con el charrúa con el uruguayo araújo queda claro que el formado en la masía tendrá también una cláusula que antigeque vale mil millones como la de sus compañeros del primer equipo todos renovados fueron asegurados vale así que para evitar en el futuro lo que parece lo que pasó con neymar no así que nada recordar aquellos 222 millones que se pagó por neymar el parís año en venga así que nada suscríbete activa la campanita yo soy rey cool estamos activos en youtube google del pueblo dejamos tu poderoso like y en los comentarios qué opinas de gaby si te gusta este chico recordar son sólo 17 añitos visca barça hoy mañana y siempre